Bueno, es un proceso, yo puedo decirles que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Ayer hablaba yo de que pedía un año más y que conste que lo que hemos logrado en once meses ha sido mucho. Les invito para el día primero de diciembre, porque voy a puntualizar todo lo realizado, es muchísimo, les diría como nunca en un inicio de gobierno. Tengo que hacerlo con brevedad para no cansar, pero es muchísimo. Sin embargo, falta, por eso digo, un año más para que queden totalmente establecidas las razas de la transformación. Lo que quiero es que ya en dos años no se pueda dar marcha atrás en el combate a la corrupción, es decir, que ya no puedan cambiar las leyes para que la corrupción siga como antes, considerada como delito no grave, que ya no puedan, que ya no puedan, ya después de dos años, sé quién esté en la presidencia, comprarse un avión de lujo de siete mil millones de pesos, que ya no puedan vivir en mansiones, que ya no puedan quitarle la pensión a los adultos mayores, que ya no puedan quitarle la pensión a las personas con discapacidad, que ya no puedan quitarle las becas a los pobres, que ya no puedan los mercaderes venderle al gobierno con sobreprecio, que ya no puedan seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo a particulares, que ya no puedan quitarle la pensión a los pobres, que ya no puedan cobrar sueldos como cobraban de 700 mil pesos mensuales, que ya no puedan resucitar o reestablecer al Estado Mayor Presidencial, que ya no puedan tener una guardia de ocho mil elementos para que los cuiden. Eso es lo que quiero, no quiero tiempo, ah, y que ya se reduzca la inseguridad y la violencia violencia sin masacres respetando derechos humanos, que no haya una sola recomendación por violación de derechos humanos. Por eso quiero el tiempo. Esa es la desesperación que tienen los conservadores, porque vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos muy bien, y en un año desde luego que va a haber más crecimiento económico, sin destruir el territorio, sin corrupción. Por eso estamos ahora enfrentando a las resistencias, pero ya en un año más va a quedar establecido, yo estoy seguro que para entonces va a consolidarse el proyecto. Ayer, aunque genera mucha polémica, fue un buen día cuando se dio a conocer lo del análisis de todos estábiles. Es que eso es importante. No se puede sin el apoyo del pueblo, no se puede transformar. Ya nos tendrían sometidos, la gente nos está apoyando y no vamos nosotros a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo. Tu pregunta de lo de la corrupción, cuando se eleve a rango supremo la honestidad, que sea lo que rife, como dicen los jóvenes, porque lo que rifaba era la corrupción, entonces el presidente municipal, el gobernador, pues ya no van a poder, no van a poder porque no hay ya el ambiente, no hay la atmósfera que permita la corrupción. Entonces, hay que tener paciencia en eso, es un proceso, ya se inició. También nosotros no vamos a meternos a lo que corresponde a la soberanía de los estados como a otros poderes, pero sí se puede gobernar con el ejemplo, y eso va a ayudar mucho al país. Y nos vamos a seguir encontrando. Hoy considero que para el mediodía, para la tarde vamos a tener más información. Voy a contestarle el teléfono, voy a hablar con el presidente Donald Trump para agradecerle por su preocupación y por su apoyo, y también les vamos a informar sobre el resultado de la llamada.